Vamos a hacerlo contando, dice Un, dos, tres, me fuiste Un, dos, tres, me fuiste Muy buenas tardes Muy buenas tardes, estimado público Excelentísimo Presidente de la República Laurentino Nito Cortizo Ministro de Obras Públicas ¿Qué dice ahí? Muy buenas tardes Público Presidente Presidente de la República Es que lo escribiste más Tienes que escribir Laurentino Nito Cortizo Bueno, yo puse Nito Cortizo Porque él es amigo tuyo Y tú, cuando yo estoy dando instrucciones Para acusarlo en los bloopers Deja el micrófono acá Quiero que no se vea Esto es yo como que tengo talón ¿Y? Esto era necesario Esto era necesario Bueno, estás grabando Para que sepas Vamos a grabar Dísela Un, dos, tres, me fuiste Un, dos, tres, me fuiste Un, dos, tres Un, dos, tres, me fuiste Un, dos, tres, me fuiste Un, dos, tres, me fuiste Un, dos, tres, me fuiste